Música ¿A qué me diga el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Llévate el hombre Te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que Daniel en ese vestido Sonríeme Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vayas preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué? Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Y todo el ser En qué lugar se enamoró de ti Pregúntale ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo Gracias 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 Gracias